Escucha esto, George. Es una carta de cobro. Le debes ir al gobierno y ahora... Quiero que se lo devuelvas. Sobre la recompensa de 50 millones de coronas suecas... ¿Lo pagáis todo de golpe? Le he dado por investigar el asesinato de Olof Palme. ¿Dónde están los libros? Bueno, ese no es un autor de verdad. Ellos quieren que pienses que hay una respuesta simple a la pregunta ¿Quién mató a Palme? ¿Has hecho todo esto tú solo? ¡No lo toques! ¡Ahora calmémonos! ¿Quién quiere ser Olof? Vamos, chicos. No os van a disparar de verdad. Intenta pagar sus deudas fiscales resolviendo el asesinato de Palme. Eso no es ser megalómano. Es estar un poco loco. ¡Oh, mierda! ¡A explotar! ¿A quién no le gustan las conspiraciones?